Estamos en el salón de la llama olímpica del complejo San Martín, ya que se llevó a cabo el acto de entrega de indumentaria para todos los jóvenes deportistas que representarán a nuestra ciudad en las finales de los Juegos Bonaerenses a diputarse en la ciudad de Mar del Plata. Estamos acompañados, entre otros, por Walter Petreca, que es el secretario de coordinación del municipio. Walter, ¿qué nos podés comentar sobre esta política? Bueno, la verdad que es una alegría, como todos los años, llegar a esta instancia de finales, eventos finales de los Juegos Bonaerenses. Y es una alegría poder acompañar a los chicos que vienen durante todo el año trabajando, esforzándose en lograr y mejorar sus propias metas, sus propios logros. Así que acompañarlos en este momento. Esta es la etapa donde se les da la ropa para que nos representen, donde van a llevar bien grande la representación de Junín, que es lo que van a hacer, de alguna manera, Mar del Plata. Así que contentos poder acompañar, hablar un rato con ellos y ver las expectativas que tienen ya próximos a partir para Mar del Plata la semana que viene. Así que una alegría acompañando. Hay más de cerca de 300 chicos que este año están viajando a representar a la ciudad. Así que, ¿qué más podemos decir? Contentos. Es un poco el trabajo de ellos, por supuesto, y el acompañamiento del municipio y un montón de organizaciones en lo que tiene con lo deportivo de la ciudad, que se plasma de alguna manera en estas finales en la ciudad de Mar del Plata. Uno de los jóvenes deportistas que ya cuenta con su equipamiento correspondiente es Demian Caprioli, que es especialista en atletismo. Primero que nada, felicitaciones por haber clasificado estas instancias. ¿Y qué te genera sensaciones al respecto? No, la verdad estoy contento porque es mi último año, entonces quería clasificar, tenía ganas. Y nada, más que nada te van a competir y llevarme ahí alguna medalla, ya que estoy entrenando fuerte y te van a ganar. ¿Cómo fue el entrenamiento durante todo el año? No, bastante bien. Lo único, tuve una lesión en un momento, que estuve parado un mes, pero después volví. Y ahora estoy llegando también a un buen nivel, así que me veo bien. Bueno, felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Y también nos acompaña Juan Manuel Berstein, profesor de la Dirección de Deportes. ¿Qué expectativas tienen para las finales de este año? Las expectativas es que salga todo bien. Bien, después que empiecen a aparecer las medallas nos va a poner más contentos. Pero lo primero es que salga todo bien, en lo que corresponde a nosotros, que es la logística. La verdad, como dijo Walter, que estábamos cerca de 300 y hace tres días se bajaron dos equipos y tuvimos que sumar una nueva delegación. O sea que llegamos a 310 la delegación de Junín. Superamos la cantidad desde el año 2010, que no superábamos eso. Así que la verdad que un desafío lindo. La adrenalina de siempre. Hace 20 años veo lo mismo y cada año tengo más ganas que venga esto porque es una cosa que lo disfruto mucho. Los chicos, las chicas, los adultos mayores, que tenemos mucho clasificado, los chicos con discapacidad. Y la delegación hay de todo para disfrutar de lo que es en los deportes y para que salga todo bien, que es lo principal.